Hola a mis amigos de YouTube, de mi canal, con Edison Rojas Kerguelen. Hoy me encuentro en otra de las aventuras hermosas de estar en el departamento de Córdoba. Y una de ellas es llegar al municipio de San Antero y encontrarnos con la bahía de Cispatá. Esta que observamos aquí es una belleza natural, es una belleza caribe, es una belleza cordobesa, es una belleza de mi tierra colombiana. Señoras y señores, la bahía de Cispatá queda en el departamento de Córdoba. La bahía de Cispatá pertenece al departamento de Córdoba, municipio de San Antero. Aquí hacia el norte del departamento de Córdoba queda el municipio de San Antero y esta es la hermosa bahía de Cispatá. Amigos y amigas, qué alegría, qué emoción, qué felicidad poderles mostrar la belleza natural de la bahía de Cispatá. Aquí observamos una jaula donde hay tremendos peces. Víralos, ahí los observamos, tremendos peces. Son pescados de mar que los cogen en altas profundidades del mar caribe y luego los echan aquí en este lugar para que se mantengan frescos. Y cuando llegan los visitantes de este hermoso restaurante que está ubicado aquí en esta hermosa bahía de Colombia, de Córdoba y del mundo, entonces ellos vienen, los toman de aquí, los pargos rojos, las diferentes razas de bocachico como la sierra, igualmente otras especies que son nativas de este sector del departamento de Córdoba. Esta es la bahía de Cispatá y este es Edison Rojas Kerguelen, en directo desde la bahía más hermosa que tiene el departamento de Córdoba y que nos invita al regocijo, a la felicidad, a lo natural, nos invita a la reflexión, nos invita a tantas cosas bonitas que tiene la vida encontrarse uno en una bahía tan hermosa, tan linda, tan caribeña, tan natural como es nuestra bahía de Cispatá en el departamento de Córdoba, municipio de San Antero. Aquí observamos los turistas, hacen sus fotografías precisamente en esta hermosa bahía, bahía de Cispatá. Esta bahía queda a 80 kilómetros de Montería hacia el municipio de San Antero. Es una bahía que tiene un conjunto, tiene un condominio residencial, que es este que observamos aquí, que precisamente lleva su nombre, Cispatá. Aquí lo observamos, vamos a observar cómo es de bien bonito este sector de aquí, de la bahía de Cispatá. Observamos aquí los condominios, son bien hermosos, y le dio un toque turístico a esta zona desde hace más de 20 años. Yo me voy a despedir, sencillamente diciéndoles que Córdoba es grande, Colombia es bonita, que estamos en COVID y tenemos que cuidarnos. Desde San Antero, municipio perteneciente al departamento de Córdoba, yo soy Edison Rojas Kerguelen, los invito para que se suscriban a mi canal, Edison Rojas Kerguelen con música y noticias desde la bahía de Cispatá. Gracias, pata.